A un cuarto para las seis, ya listo para salir No quiere más esperar, pues hay vidas que cambian Lleva sus años aquí, mostrándole a los demás Una visión más clara para el éxito alcanzar Es instructor el Señor, transmite motivación Y desde que empezó siempre fue su pasión Su energía en los escenarios Le ilusiona esa luz Todos debemos tomar mucho tiempo para soñar Les habla su servidor Alex Day Solamente para agradecerle al señor Luis Fallas Uno de los más grandes e importantes oradores en español En Estados Unidos de Norteamérica Y en algunos países de Centroamérica Estoy muy orgulloso de usted Y estoy muy contento del progreso que he visto en los últimos 10 años En su carrera profesional Si nadie te respalda Tu ánimo puede cambiar Pero eso él dice No impiden lo que puedas soñar El poder interno del hombre Es la fuerza que debes usar Porque para Luis nada importa No hay excusa para triunfar Conozco Luis Fallas hace 4 años Y me parece una persona auténtica Sencilla Una persona sumamente luchadora Estamos recibiendo una transformación Estamos viviendo más felices que nunca Y eso nos gusta Hola amigos soy Carlos Cuauhtémoc Sánchez Es un privilegio saludarlos Y quiero decirles que Luis Fallas Con el Centro de Superación Personal Está haciendo un trabajo extraordinario Y me siento honrado de formar parte de su equipo La energía de los escenarios La ilusión hacia la luz Todo estará en la estufa Mucho tiempo para el cielo Y un gran luz despertó Como una gran ilusión Que al mirarte al espejo No seas el mismo Ya no El tiempo pasa volando También nos dice Luis Que cada instante de vida Debemos aprovechar Muy feliz y muy agradecida Con Luis Fallas El Centro de Superación Personal Porque estos conceptos Me han ayudado a transformar mi vida Yo era una persona Que tenía autoestima muy baja Hace 8 años Cuando conocí a Luis Fallas Y empecé a venir a todos estos reencuentros A los talleres Y de verdad Que ha transformado mi vida Sígale la huella a Luis Fallas El conferencista que está haciendo historia En www.centrodesuperacionpersonal.com ¿Cómo están estos campeones? El que se sienta bien Que diga me siento bien Repita después de mí Grandes cosas van a pasar en mi vida Grandes cosas van a pasar en mi vida Si se puede Si se puede Si se puede Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Vienen, viene, 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 viene El que se sienta bien Que diga me siento bien Bueno, bueno, bueno Que bien, que bien, que bien, que bien Bienvenidos Pueden sentarse Bienvenidos A Laboratorio de Ventas y Liderazgo 2015 Acá en la ciudad de Nueva York Este fin de semana va a ser un fin de semana muy especial Para cada uno de ustedes Es un fin de semana muy especial para nosotros también ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo lo que más nos gusta Pero también este fin de semana Es un fin de semana muy doloroso Para la industria del crecimiento personal Y eso porque como ustedes saben muy bien Nuestro mentor, nuestro maestro El señor Miguel Ángel Cornejo con una carrera de más de 40 años En esta industria El pasado lunes pasó a una mejor vida Realmente fue una sorpresa para todos Tomando en consideración que tuvimos la gran pérdida De nuestro mentor, amigo El señor Miguel Ángel Cornejo ¿Qué le parece si nos ponemos de pie Y hacemos un minuto de silencio por el alma Y el trabajo realizado por Miguel Ángel Cornejo Por tantos años para que Dios lo tenga en una mejor vida Cada uno de ustedes hace su oración en silencio Y entonces así le damos homenaje A quien bien se lo merece en esta industria Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso Por la labor de Miguel Ángel Cornejo Que Dios lo tenga en la gloria Pueden sentarse y Yo considero que el día de hoy Miguel Ángel Cornejo nos puede estar viendo desde el cielo Y diciendo Sembré muchas semillitas alrededor del mundo Y que satisfacción más linda para él Yo les pregunto a ustedes en este momento ¿Qué está haciendo usted? Para que cuando usted llegue al cielo también Dios lo reciba y le digan Gracias por la misión que hizo en la tierra Porque campeones como ustedes lo saben muy bien Nuestra misión aquí en la tierra Es dejar este mundo mejor de como lo encontramos ¿Sí o no? Esa es nuestra responsabilidad Entonces yo les quiero recomendar Que ustedes todos los días En la mañana cuando usted se despierta Cuando esté listo para salir a la calle Diga ¿Qué voy a hacer hoy? Para dejar este mundo mejor de como lo encontramos Y en una oportunidad Le llegaron y le preguntaron a un sabio ¿Cómo podría usted hacer Para que este mundo fuese mejor? Y le decía Mira yo veo como está Las naciones en guerra Todo tan mal ¿Qué podemos hacer? El sabio lo volvió a ver y le dijo Pues cambie usted primero Porque cuando nosotros cambiamos No solamente nosotros cambiamos También cambia nuestra pareja Y nuestros hijos ¿Verdad que sí? Y al cambiar nuestros hijos No solamente nuestros hijos cambian También cambian los amigos de nuestros hijos ¿Verdad? Entonces que es lo importante Que los amigos de nuestros hijos También tienen otros amigos Entonces ellos van a influenciar positivamente En la vida de los amigos de ellos Y de esa forma van a cambiar familias Y así escuelas Y al cambiar escuelas Van a cambiar pueblos Y al cambiar pueblos Van a cambiar provincias o estados Y de esa forma van a cambiar los países La forma fundamental Para que nosotros podamos cambiar el mundo Es empezar por nosotros primero ¿Quién le gustaría terminar con la pobreza? Levante la mano y diga yo Pues hágase rico ustedes Ya habría un menos pobre Bueno ¿Qué va a suceder el día de hoy? De verdad que para nosotros Es un gran privilegio Lo que va a pasar el día de hoy Hoy vamos a estar trabajando en dos temas Ventas y liderazgo Cuando hablamos de liderazgo Por lo general la gente piensa Es para guiar a un grupo de personas O algo así Pero hoy en día El liderazgo va mucho más allá de eso ¿Y por qué? Porque hoy en día Inclusive Hasta los que tienen hijos Necesitamos ser grandes líderes Cuando hablamos de liderazgo Presten atención a lo que les voy a decir Están estos La persona que tiene que estar Completamente clara Del objetivo final Es el líder Ahora Si usted quiere ser un líder ¿Quién quiere ser un líder? Levanta la mano y diga yo Tiene que ganarse El liderazgo no es algo que se impone No Los gerentes sí Pero el liderazgo es algo que usted se lo gana Y a mí me gusta mucho Y se refleja mucho por ejemplo En los animales A los animales usted no le impone Un líder Usted no llega a una manada de caballo Y dice El caballo blanco es el líder No Usted llega Suelta los caballos Todos en manada Y después de un par de días Usted se va a dar cuenta Que Los caballos empiezan a seguir A un solo caballo Ese caballo es el líder Cuando vamos a hablar de liderazgo Vamos a iniciar Entendiendo y definiendo Qué es un líder Y dice lo siguiente Líderes Son aquellas personalidades Creadoras Que dan siempre respuesta A los desafíos del medio Y que en razón de su integridad Y de su compromiso Con el grupo Son libremente seguidos Por la mayoría ¿Me ayudan a leerlo por favor? Líderes son aquellas personalidades Nótese que si vemos el texto Hay palabras que se sobresalen Así es que si lo van a escribir También la pueden subrayar Dice desafíos del medio ¿Qué quiero decir cuando hablamos De desafíos del medio? Muchas veces La gente cree Que los líderes No tienen desafíos Que no tienen adversidades No Los líderes son seres humanos Personas Así como usted y yo Que estamos lidiando Con todas las cosas Del diario vivir Por eso un líder Es fundamental Que estén rodeados De un grupo Yo le llamo Coaches O mentores O asesores Que estén a otro nivel De liderazgo Para que usted pueda Aprender de ellos Y que ellos Lo puedan motivar ¿Por qué? Porque una persona Que está al frente De un grupo Lo menos que usted Quiere es llegar A quejarse Con su equipo Con su grupo No puede llegar A jalar Chismes Y si usted ve Que hay personas Del grupo Que no están En la misma sintonía Un líder Lo que hace Simplemente Darle tiempo A esa persona Que se aline A trabajar En la misma sintonía Nosotros debemos De comprender Que nuestra gente La gente Que está en nuestro equipo No todos Van a crecer A la misma velocidad De nosotros O sea Algunos son personas Que se comprometen Más rápido ¿Qué dije? Se comprometen Más rápido Y cuando le digo Comprometerse Es comprometerse Con su sueño Con su objetivo Con su vida Y esta es una De las grandes Pérdidas Que tiene la humanidad Hoy en día Una de las grandes Pérdidas Que tiene la humanidad Hoy en día Es de que la gente No se quiere Comprometer Miren ustedes Por ejemplo Antes Las relaciones Eran de matrimonio ¿Sí o no? Hoy en día Nos juntamos Estamos un año Espérate Para lo menos Para mientras Nos vamos conociendo Y viene un hijo Dos hijos Tres hijos Veinte Treinta años Y no se casan ¿Por qué? Porque la gente Ya no se quiere Comprometer Pero si ustedes Quieren llevar la vida Al próximo nivel Ustedes van a tener Que comprometerse Con su propio sueño Y es importante Comprender Que el desafío Lo tenemos todos Constantemente La vida siempre Nos va a estar probando Y ahí es donde Usted tiene que decir Bueno Estoy claro En lo que yo quiero hacer Y hay que entrarle A lo que venga Muchos dicen Luis pero este No me la ponga Tan difícil La verdad Llegar a vivir Sus sueños Es difícil Yo quisiera Tener una fórmula Para decirles No es fácil Esto es sencillo Pero la verdad Este no lo es Para llegar a ser Llamante Para llegar a ser Presidente Para llegar a ser Embajador Para llevar su compañía Al próximo nivel E inclusive Para tener un matrimonio Feliz hoy en día Es difícil Por eso usted como líder Como persona Tiene que estar claro Y decir Es eso lo que yo quiero Hacer en la vida Para dar cualquier paso Para hacer cualquier inversión Para decir Voy a dedicar mi vida A esto Esto es mi vida Nada es fácil Repitan después de mi No es fácil No es fácil Ahora repitan después de mi Es posible Es posible Si otro ser humano Lo ha hecho Ustedes lo pueden hacer también Todos nosotros Lo podemos hacer El factor determinante Va a ser usted La persona que realmente Va a llegar un día Y va a despertar Y va a decir Sabe que Esto lo he logrado Usted es El responsable de eso Que si la economía Le ayuda Estar en un país Como los Estados Unidos Ayuda Perfecto Bendición Que la gente Que usted vaya encontrando En el proceso Tenga la misma visión Que usted Que bendición Pero no Va a haber mucha gente Que va a venir No va a tener la visión Pero usted tiene que estar Claro para decir Estoy dispuesto A comenzar Una vez más Dice también Que en razón De su integridad Y la palabra que usted dice Integridad Estar unido Estar junto No estar dividido Lo que usted dice Lo hace Se necesita tener Ese grado de compromiso Para decir Sabe que Yo soy lo mismo En la calle Que en la casa Hay muchas personas Allá afuera No ustedes Otros que están allá afuera De que en la calle Un amor A la pareja A su gente Vamos con todo Pero en la casa Que están haciendo Completamente Otra cosa Muy diferente Que lo que ustedes dicen Lo interesante Es que Uno muchas veces Dice Yo puedo vestir bien Yo puedo lucir bien Mira esto Que la gente No se dé cuenta Pero Lo que sucede Es que transmitimos Una energía Y aunque nosotros No digamos Absolutamente nada La gente se da cuenta Que usted no es una persona Real Que no es una persona Íntegra Y ahí es donde La gente dice Que esta persona No me genera buena vida Y en el momento Que una persona No le genera buena vida Entonces entra La desconfianza Cuando hay desconfianza Entonces ya no hay Para poder trabajar En equipo ¿Por qué? Porque al rato este Le va a atrasar ¿Me explico lo que les quiero decir? Sí Otro punto importante El compromiso Con su grupo Usted como líder Tiene que estar presente Y claro De que usted Tiene que Primero Poner A su grupo Un jugador de fútbol Puede ganar un partido Pero un campeonato Se necesita Todo un equipo Y una visión Yo le pregunto ¿Está usted Transmitiéndole a su equipo La misma visión Que usted tiene? ¿Está siendo usted La misma persona Y le recomiendo Hoy, mañana Cuando usted se sienta cómodo Hágase un examen De conciencia A un autoanálisis Véase en el espejo Y diga ¿Es exactamente La persona que estoy Viendo en el espejo La clase de persona Que yo quiero Que estén a mi alrededor? ¿Es este La clase de líder Que realmente Yo a mi mejor? O inclusive Soy yo la clase De hombre O de mujer Que yo quisiera Tener como pareja ¿Está siendo usted Primero Antes de exigirlo A la otra persona? Porque lo curioso Es que muchas veces La gente dice No, usted primero Y yo después Eso no funciona En realidad Una persona Que realmente Quiera llevar su vida Al próximo nivel Tiene que entregar Todas las cartas Al inicio Y además Si lo veíamos Acá en esta parte Solo la expresión Del cuerpo ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué cualidad Le ven a este deportista? Energía Energía ¿Qué más? ¿Qué más nos transmite? Fuerza ¿Qué más? Concentración Concentración ¿Qué más nos transmite? Exactamente Eso es exactamente Lo que les quería escuchar Démosle un fuerte aplauso A Humberto ¿Qué dijo Humberto? Repítalo campeón Porque no lo escucharon Que va con todo Ahora sí ¿Qué dijo? A todo Exactamente Eso es lo que tiene que hacer Un líder Una persona que quiera Llevar su vida Al próximo nivel Una persona que quiera Tener un matrimonio feliz Tiene que entregarse Al cien por ciento Muchas veces la gente dice El matrimonio Es cincuenta a cincuenta Mentira El matrimonio es cien Al cien Cada quien Tiene que entregar Al cien por ciento Ah si Luis Pero si es que me sale Bien mamucón Como el pasado que tuve Si es que me la hace No se preocupe Dios encarga Cuando usted se entrega Con cuerpo Alma y toda pasión A una persona A un negocio Algo que usted Realmente quiera hacer Y que le salga el tiro No como usted lo esperaba Esa persona le traicione No se preocupe Dios se va a encargar Número uno De sanar el dolor Número dos De poner una persona Maravillosa a su lado Y esto se lo digo No solamente Porque se hagan ahorita Y no porque Se hagan ahorita Porque ustedes saben Yo fui casado Muy jovencito Yo me casé a los 18 años En Costa Rica Con una mujer muy bonita Muy buena Una bonita persona Pero no estábamos En la misma sintonía Y por mucho tiempo Yo estaba cuestionando La vida Y decía yo Dios mío Porque esto me pasa a mí Si yo no he sido tan mal En esta vida Dos años después Pude comprender Que era que Dios Tenía una mejor mujer Para mí Y Dios me deparó A esa cosita maravillosa De mi esposa Así Casi cinco pies de altura La mejor mujer Que puso Dios en la tierra Es mi esposa Entonces ¿Qué les quiero decir? Que cuando usted hace Lo que tiene que hacer Dios se encarga De resolverle las broncas Cuando usted hace Lo que tiene que hacer En su negocio Con su grupo Aunque esa gente se vaya Dios le va a deparar Las personas Con la misma visión Para que usted pueda llegar Y hacer su sueño realidad Pero por favor Vaya con todo ¿Estamos de acuerdo? Son libremente seguidos Por la mayoría La gente Le va a seguir Libremente Lo que hablábamos Con los caballos Usted mete un montón De caballos Ocho, diez, quince días Después Usted ve que los caballos Lo siguen a uno Si usted llega Y dice No, el caballo blanco Es el líder Todos los otros caballos Decían Yeah, yeah, right Eso dirían los caballos Porque no se impone El liderazgo El liderazgo se gana Y esto es bien importante Y es importante Que no confundamos Lo que es liderazgo Con gerencia Y yo quiero que usted Le diga al compañero Que está a su derecha Dile al compañero Que está a su lado Felicitaciones por haber venido Cinco razones Por las cuales Una persona sigue A un líder Lo primero Es una persona Leal Repita después de mi Leal Y leal a que A que creen ustedes A el mismo Que más podríamos decir A su sueño Muy bien A su equipo Que más podríamos decir Es leal a que A sus palabras Muy importante Leal a que A los principios Y eso es bien importante Y porque les digo Que es importante Porque muchas oportunidades En una tarde En una reunión En un apartamento Usted llega y le dice A la gente Sabe que Juntos vamos a construir Este negocio Y la gente cree en usted Y tres meses después Seis meses después Cuando vienen las adversidades Usted se va Ya no sigue con el negocio Y que con toda esa gente Que había creído en usted Dejan de creer En la raza humana Dejan de creer En este tipo De compañías Que son negocios Extraordinarios Para que las personas Puedan hacer Su sueño realidad Como una inversión Pequeña Indiferentemente Cual compañía sea Pero la gente Deja de creer Y muchas veces Usted llega Le da una presentación A una persona Y le dice A la gente A mi no me venga Con eso Que a mi Ya me engañaron En ese tipo De compañía ¿Lo han escuchado? Los que no han escuchado Es que no están haciendo Presentaciones De su negocio Entonces le va a decir A mi ya me engañaron Con una compañía De esas No En este mismo Tipo de compañías Hay muchos millonarios Y ahí es donde usted Tiene que estar seguro De que usted Va a ser un transmisor Claro de lo que está haciendo Entonces Somos leal A nuestra palabra A lo que decimos A nuestro equipo A nuestra visión A la compañía A la que dije Y eso me gusta mencionarlo Cuando estamos hablando De negocios Y yo sé que todos ustedes Están en algún tipo De compañía Porque muchas oportunidades Hay personas Que están en una compañía En dos compañías En tres compañías En cuatro compañías Y déjame ser bien cruel Con esto Eso no funciona Eso no funciona La gente llega Y va a decir ¿Sabe qué? Este me quiere vender algo Y después me está vendiendo Otra cosa Entonces lo que el prospecto Va a decir Yo no le intereso A él como persona Le intereso como billete Claro Yo sé que podría haber Una persona que diga Luis no la ponga tan difícil Póngalo como que todo es fácil A mí en alguna oportunidad Me contrataron Para una convención De una empresa Y me dice Luis tienes que bajarle Porque si me le pone muy difícil A la gente se va a rajar Y le digo Pues favor le hago El que se va a rajar Que se raje de una vez ¿Para qué le va a invertir Usted dos, tres, cinco años Y que después se raje De todas formas Es importante Lo que hablábamos Hace un ratito La integridad Otra de las razones Por las cuales las personas Siguen a un líder Es por lo disciplinado A las diez Es las diez Y usted tiene que estar claro Porque muchas veces Usted puede llegar aquí Y la gente le dice No Luis démosle un chancecito Que es que viene gente de camino No, no hay chance Las diez Son las diez Y usted tiene que estar claro En ese aspecto Donde usted dijo Que iba a ser Así lo tiene que hacer ¿Para qué? Para que la gente aprenda Que hay solamente un sistema Disciplinado en muchas otras áreas Disciplinado en la alimentación Disciplinado en el compromiso También de estar trabajando Con la gente Muchas veces La gente le cuesta Hacer un plan de acción Que lo voy a hablar ahorita De tener una consistencia De presentaciones Entonces Inicia Muy entusiasmado El negocio Y después da Dos, tres, cuatro Semanas O días De presentaciones Y después Un día sí Otro día no Un día sí Otro día no Y después una semana sí Otra semana no Y después un mes entusiasmado Otro mes desmotivado Y ahí es donde empieza Un gran problema Por esto Miren ustedes lo que pasa Y vamos a hablar por ejemplo De los negocios de redes Que gana uno Por ejemplo con comisión Aquí usted empieza Negocio X ¿Ok? Y usted viene Se emociona Se entusiasma Y empieza a trabajar Fuerte, fuerte, fuerte Y aquí llega El cierre de mes Al llegar El cierre de mes Obviamente Aquí todavía No va a tener cheque Porque fue su primer mes ¿Sí o no? La gente está esperando Aquí cheque Y no llega el cheque Y la gente dice ¿Sabe qué? Razón tenía mi hermano Me engañaron Entonces Deja de trabajar Porque está desmotivado Y curiosamente Cuando llega el mes segundo Está aquí la persona Y le llega el cheque Del trabajo que hizo aquí Y cuando ya ha estado Todo desmotivado Le llega el cheque Y dice Ay mira si paga Entonces dice Ah no pues entonces Si le voy a echar ganas Empieza a trabajar otra vez Pero cuando llega aquí Al haber dejado Este mes de trabajar Pues aquí no hay cheque Porque aquí no trabajó Entonces aquí no hay cheque Entonces dice Me volvieron a engañar Esos desgraciados Deja de trabajar Y al llegar acá Le llega el reconocimiento Las comisiones De este mes trabajado Entonces Ahora Aquí le llegan a pagar Y se van esos altos y bajos Lo dijimos al inicio Una persona Un líder Va con todo desde el inicio Y aunque usted no vea Los resultados No importa Usted continúa Echándole con todo Que los resultados Van a llegar Tomen en consideración Y es importante De que comprendamos De que para llevar Un proyecto Al próximo nivel Se requiere De trabajar fuerte Entregado con cuerpo Alma y toda pasión De 3 a 5 años ¿De cuántos años? 3 a 5 años De 3 a 5 años Eso es importante En mi caso yo llevo Casi 20 Alex Day lleva 20 y resto Casi 30 años Y así sucesivamente Pero la gente quiere tener Reconocimiento Carros buenos Casas buenas Pero hay que hacer Un trabajo Y después todos los resultados Van a venir ¿Estamos claros con eso? Otro punto Que es bien importante De un líder Es ser una persona Bien entusiasta Y comprendo De que hay momentos De presión Hay momentos de estrés Y todos esos son válidos Pero usted siempre Tiene que buscar algo Para que la gente Este motivada Este riéndose Y otro punto Importante Es cuando hablamos De liderazgo Ser una persona Muy respetuosa ¿Por qué? Porque la gente A su alrededor Inclusive hasta los Del mismo país Y especialmente Cuando estamos hablando En un país Como Estados Unidos Donde tenemos personas De México Del Salvador De Ecuador De Perú De Costa Rica De todas las nacionalidades De todas las nacionalidades Que se encuentran Por acá Hay cosas Que no en todos los países Caen en gracia ¿Qué es lo que le quiero decir Con esto? De que nosotros Como líderes Tenemos que aprender A respetar a la gente Que está a nuestro alrededor Porque uno muchas veces Por quererse muy graciosito No le cae bien Y una gente Que se le ofenda Y a esa gente Le va a costar seguirlo No queremos crear Nada que paralice Esa buena energía Entre usted Y su equipo Importante Y hablemos de Cualidades de un líder Lo primero es Un líder Es una persona visionaria Está claro Con lo que quiere Es una persona Que sabe exactamente Lo que va a hacer En los próximos 3, 5, 10 años De su vida Ahora Muchas veces La gente Que está a su alrededor No va a tener La misma visión No va a tener El mismo sueño Que usted Pero es su responsabilidad Transmitirle esa visión Y empiece Con esa persona A trabajar A desarrollarlo A ayudarle a él A que él pueda ver Lo que usted está viendo Yo les quiero decir Cuando yo llegué A este país En el año 1995 Mi sueño Era comprarme Una casa en Costa Rica Número 2 Y las casas Número 2 en Costa Rica Quiere decir Que tienen 2 aposentos Quería 10 mil dólares En efectivo Y un carro Y yo hacía los números Y consideraba Que era un proyecto De unos 3 años De trabajo En este país Si en el año 1995 Alguien me hubiese Dicho a mí Luis Usted se va a ganar En un día 10 mil dólares Yo le hubiera dicho Que estás loco Imposible Eso no puede ser Si yo ya hice bien Los números Y necesito Como unos 3 años Para poder hacer Todo eso Que yo quería Fue hasta que Conocí estos conceptos Donde pude comprender Que el único límite Lo ponemos nosotros Cuando las cosas Empezaron a suceder Y eso me hace recordar En una oportunidad Que estaba yo Con Alex Day En la ciudad De North Carolina Y salimos a comer Después de una actividad Y le digo Alex Yo quiero que usted Me ayude A comprender algo Cuando yo era empleado Vamos a decir En aquel entonces Que yo ganaba Un promedio De unos Ya era manager Cuando estaba dejando El restaurante Ganaba como unos Un poquito menos De unos 4 mil dólares Al mes Trabajaba como 80 horas Y obviamente Los que saben Cuando uno trabaja Pues obviamente Gana Y después Me pasé al mundo De ser autoempleado Y sigo ganando Los 4 mil dólares Y me dice Esto es lo que pasa Luis Acá usted era empleado Y tenía una mentalidad De empleado Y que es eso Un empleado Genera lo suficiente Para vivir Cuanto necesita usted Para vivir En aquel entonces Le digo Quizás pues cerca De unos 4 mil dólares Eso es La mayoría de empleados Generan lo suficiente Para vivir Me dice Ahora Aquí eres un autoempleado Y tienes mentalidad De empleado O sea Ya trabajas Para sí mismo Pero sigues Con la mentalidad De generar lo suficiente Solamente para vivir Y le digo Ya entiendo Y me dice Que es lo que usted Tiene que ser Tiene que llegar A ser un autoempleado Con mentalidad De empresario Inversionista Y le digo Que es eso Y me dice Muy simple Lo que usted Tiene que hacer Es trabajar Para sí mismo Pero producir Entre 4 y 5 veces Más de lo que Necesita para vivir Y le digo Que, que 4 o 5 veces Más de lo que Yo necesito Para vivir Quiere decir Que usted quiere Que yo produzca Unos 20 mil dólares Al mes Y me dice Si Y le digo Como Con costos Produzco 4 Me dice Mentalidad De empleado Ahora ahí Viene la vocecita Esa tonta Que me empieza A decir Demuéstrame Entonces llego Y le digo A ver Alex ¿Cuánto usted gana? Y me dice El mes que yo No me gano 100 mil dólares Siento que no trabajé Y digo yo ¿Qué? ¿Qué? 100 mil dólares Al mes Y yo con miles Golpes 4 mil Y en ese momento Un nuevo concepto Entró en mi mente ¿Qué hace Alex Day? Es conferencista En ese momento También yo era Conferencista Al 100% Número uno Pues yo también Voy creciendo En la industria ¿Cómo va a ser posible Que si Alex produce 100 ¿Cómo yo no voy A producir 20? Y en ese momento Un nuevo patrón De pensamiento Entró en mi mente Y a partir de ese momento Milagros han pasado En nuestras vidas Eso es Poder compartir La visión Con la gente De su equipo Usted como líder Debe de trabajar fuerte Un plan de acción Repita después de mi Plan de acción Bien importante Muchas veces La gente quiere triunfar A pulso Quieren triunfar Simple y sencillamente Porque fuimos al evento Porque estamos motivados Porque leo libros No, no, no Usted tiene que hacer Un plan Una estrategia Los boxeadores Por ejemplo Usted ve que ellos Estudian A las personas Con las que van a boxear Los jugadores De fútbol Estudian A los equipos Todo lleva Un plan estratégico Usted Tiene que tener Ese plan estratégico De cómo va a hacer Para llevar su vida Al próximo nivel Aceptan sus errores Otra cualidad De un líder No hay cosa peor Que usted le logre Comprobar Que esa persona Está equivocada Y que tampoco Lo acepta Parejas Hombres Mujeres No hay cosa peor Que la mujer Te agarra En una mentira Y que usted Siga de terco O terca Equipo Gente Que está a su alrededor La gente Le puede respetar Que usted se equivoque Lo que no le va a respetar Es que usted no reconozca Que se equivoco Un líder Tiene autodominio Hay momentos Cuando usted Trabaja con gente Y que gente Que tiene muchas Diferentes Personalidades Y cosas Y que tal vez No todos corren Al mismo ritmo Que usted En muchas oportunidades Uno quisiera agarrar A la gente Y estirarles El cuello Pero un líder Se controla Un esposo Una esposa Se controla Antes de decir Una grosería Porque en una oportunidad Una mujer me dijo Luis yo prefiero Que el hombre Me pegue un golpe En lugar de que me diga Cosas tan groseras Porque si me pegue un golpe A los días Va a desaparecer Pero hay veces Que me dice Tantas cosas Cosas tan horribles Que me cala el corazón Y eso me lo voy a llevar Hasta que me muera Ahora yo les pregunto Cuantas cosas Usted le ha dicho A su pareja O a sus hijos O a algún miembro De su equipo Cosas que tal vez Él va a tener O ella Que llevar por mucho tiempo A lo largo de su vida Pero es fácil Dios nos da la oportunidad De poder reconocer Cualquier error Pedir perdón Y la vida continúa Otra cualidad importante De un líder Son buenos comunicadores Y cuando hablamos De ser buenos comunicadores Es no ser el que habla más Es aprender a decir La mayor cantidad de cosas Con la menor cantidad de palabras Por eso la importancia De asistir a estos seminarios Ustedes modelen Algún conferencista Que les guste La forma de transmitir Y aprendan a transmitirlo A nuestros hijos A nuestra esposa A nuestro equipo De una forma clara Sencilla Para que ellos salgan Y se lleven el mensaje Y eso es importante Porque muchas veces En las compañías Está una reunión Salen de esa reunión Otra reunión Otra reunión Y más reuniones Y un montón de reuniones Entonces llega la gente Que se cansa Mucha hablada Poca acción Entonces sean efectivos Con lo que ustedes Quieren transmitir Tienen seguridad En sí mismos Y dan seguridad A los demás A la gente Esté diciéndole A su equipo Excelente trabajo Esto está saliendo Espectacular Porque usted Como líder La gente Está esperando Que es lo que usted Le va a decir Una venta El hecho de que Salgan a volantear Cualquier esfuerzo Chiquito Reconózcalo Porque eso Le va a ir dando La confianza Y un día Esa persona Va a hacer cosas Que usted Ni siquiera Se lo imagina Algo bien importante Campeones Siempre vean A las personas No por lo que son Sino por lo que Pueden llegar a ser Otro punto Bien importante Tienen capacidad De adaptación Cuando hablamos De liderazgo Cuando hablamos De equipo Y van a venir Personas extraordinarias Que tienen ideas Muy buenas Y usted tiene Como líder Que decir Déjame ver Si esto Apoya mi visión Para que nosotros Podamos unir El concepto Y hacernos más fuertes Para que el equipo Se llama fuerte Entonces tiene que tener La capacidad De adaptarse Los que no desarrollan La habilidad De adaptarse En muchas oportunidades Pueden quebrar Si ustedes estudian La historia Por ejemplo De Henry Ford Lo conocen El de los carros La Ford El era difícil Cuando empezaron A entrar los carros De Europa Para los Estados Unidos Porque Henry Ford Solamente hacía Carros Ford Negros Era una regla Los primeros Ford Y hasta el día de hoy Siguen habiendo muchos Porque el decía Quiero solamente Carros negros Cuando empezaron A entrar Los carros De Europa Que venían En toda esa cantidad De colores En una oportunidad Llegaron y le dijeron Henry Están metiendo Muchos carros De diferentes colores Que le parece Si creamos Algunos modelos Diferentes Y dijo Estoy 100% De acuerdo La única característica Es que sean negros O sea Falta de tener La habilidad De adaptarse Y si uno No tiene la habilidad De adaptarse Es muy posible Y corre el peligro Que también pueda Desaparecer Están dispuestos A aprender más Por eso Ustedes están acá Tienen que estar Siempre constantes A que van a estar Preparando Leyéndose Estos seminarios No son de un día Es algo constante Es algo Un proceso Donde usted va a estar Preparándose Estudiando No solamente Lea un libro Siempre manténgase Leyendo Nueva información Asistiendo a muchos seminarios No solamente El centro de superación personal Hay muchos conferencistas Muchas metodologías Para aprender Y yo se las recomiendo Mantienen al equipo unido Y saben manejar Conflictos Conflictos siempre van a haber Pero ahí es donde usted Usted tiene que aprender A unir al equipo Hablar No dividirlo Para que los que están claros Se mantengan firmes Confían Delegan Y supervisan Esas fueron las partes Que yo tuve que trabajar más Hasta que un día Alex me dijo Luis Vas a llegar A un punto Donde ya no vas a poder Seguir creciendo Si no aprende a delegar Y ahí fue donde hicimos Todo un equipo extraordinario Como ustedes están viendo Que están corriendo Este evento Usted tiene que saber Delegar Pero sobre todo Supervisar Hacen a los miembros Del equipo Sentirse importante Y además Enseñan con el ejemplo Nunca le diga A una persona Que haga algo Que usted no está dispuesto A hacerlo Otra cualidad Bien importante Desarrollan Otros líderes En muchas oportunidades La gente Siempre quiere Figurar él Él quiere ser El que está al frente Él es el que quiere Tener los reconocimientos Él es el que quiere Que la gente Siempre le esté dando Aplausos No Lo que hace grande A una organización A una empresa Es que la gente Siga su legado Y ahí es donde usted Tiene que decir Tengo que estar Desarrollando A este equipo Ser creativo Innovador En los negocios Hay veces que es cruel Porque muchas veces Se hacen grandes inversiones Y se pierde dinero Es ok Es parte del mundo De los negocios Es parte del proceso Lo importante es De que usted entienda Y que esté claro Pero lo que les quiero decir Es que si su objetivo Es claro Al final La gente Y al dinero Va a llegar de todas formas Podrá perder uno o dos años Pero después va a llegar En abundancia Y eso no importa Lo que se perdió Si usted nunca renuncia A lo que quiera Balancea sus actividades Profesionales Y familiares Y sociales Bien importante Hay muchas veces Que la gente Se entrega Con cuerpo Alma Y toda pasión A un objetivo Y se olvida De compartir tiempo Con la familia Y tristemente Campeones En una oportunidad Escuché a una persona Que me dijo Luis Cuando mi hija Tenía 13 años Yo no estuve con ella Porque estaba construyendo El negocio A los 14 Tampoco lo pude hacer Ella quería una fiesta De 15 años Pero yo me sacrifique Y no le di la fiesta De 15 años A los 16 años Lo mandé en un seminario Con Tony Robbins A los 17 años La llevé a un tour Por Francia Y después de eso Pude lograr Todos mis sueños Y ahora le doy Lo que yo quiera Y eso está muy bonito Pero yo Yo me quedaba Pensando eso Yo me quedaba Pensando Que lastimosamente Esa niña Nunca va a volver A tener 15 años Nuestros hijos Campeones Nunca van a quedarse En chiquitos Ese beso Que no le dio hoy No se lo va a poder Dar mañana Porque el de hoy Ya se fue Ese decirle Te quiero Te amo Estoy orgulloso De usted No se lo va a poder Dar mañana Entonces simple Y sencillamente Balancear Hay gente que me dice A mi Luis No es la cantidad Es la calidad Yo no creo en eso Porque yo no creo en eso Porque si le dijéramos A ustedes Le voy a dar de comer Bien un día Pero una semana Entera no Le entraríamos A ese negocio Así funciona el amor Dale todos los días Un poquito Y ellos van a comprender De que es que usted Está claro Con una visión Son perseverantes Campeones Las cosas grandes Nunca llegan De la noche a la mañana Tenemos que saber De que tenemos Que trabajar fuerte Estar entregados Todos los días Y las cosas Van a ir llegando Como tienen que llegar Pero campeones Algo De lo que está Destruyendo Hoy en día A la humanidad Y a los líderes Es el ego No caiga usted En esa trampa De decir Yo lo hice Yo lo destruyo No Usted diga ¿Sabe qué? Vamos a construir Este negocio juntos Algo bien importante Es que nosotros Vinimos para los Estados Unidos Siendo hombres libres Y mujeres libres Nosotros tomamos la decisión De venirnos a los Estados Unidos Y ustedes son libres En este país Son libres Para tomar las decisiones Que deseen Todos los días Son libres Para continuar Su vida De la forma En la que lo han Hecho Son libres Si ustedes realmente Quieren hacer Su sueño realidad Campeones Nosotros creemos En ustedes Ahora Depende Que ustedes crean En ustedes mismos Campeones Dentro de cada uno De nosotros Hay un potencial Increíble Y que cuando uno Lo logra desarrollar Milagros Empiezan a suceder En nuestras vidas Yo recuerdo Cuando estaba lavando platos Allá en la ciudad De Nueva Jersey Y hoy en día Cuando voy a los restaurantes Y me quedo viendo A los compañeros Y digo yo Dios mío Si supiera El potencial Que ellos tienen Ahora es fácil ¿Saben cuál es La primera técnica Para llegar a tener Un estilo de vida mejor? Bajarle al ego Porque muchas oportunidades La gente No pasa al próximo nivel Porque cree que se la sabe Todas todas Que no tiene que aprender De nadie Y viene a este tipo De eventos No ustedes Otros que no vinieron Vienen a estos tipos De eventos Y desde que llegan Están criticando Y tienen las notas De todo lo que está malo Y en lugar De estar enfocados En lo que pueden aprender Entonces cuando uno Tiene la actitud De aprender Aprende de todo Y esa es la actitud Que yo quiero Que ustedes tengan ¿Quién está de acuerdo Conmigo? Levante la mano Y diga yo Cuando uno está Realmente enfocado En una meta En un sueño Tiene que saber Que respaldado De ese sueño Y de esa meta Hay mucho trabajo Detrás de él Fue curioso Cuando en el año 1996 Por primera vez Un amigo me preguntó Luis ¿A qué vino usted A este país? Y le dije yo Pues échale ganas Él me dijo Pero usted vino A ganar dinero De verdad O vino a ganar Simplemente unos chelitos Y le dije yo No, no, no Yo vine a ganar Dinero de verdad Siempre y cuando No sea Matando, robando Ni vendiendo droga Ni nada que me vaya A poner en peligro Me dice No, yo entiendo Dice Usted lo que necesita Es transformar Su forma de pensar Y en ese momento Me dio El primer cassette De motivación Y superación personal Un mundo brillante Por Alex Day Fue una bendición Para mí Porque antes De esa fecha Nadie me había Dicho a mí Que yo podía Llevar mi vida A otro nivel Y alcanzar Todo lo que yo Me propusiera Fue algo maravilloso Esa noticia Lo que yo escuchaba En ese cassette Y me encanta Realmente Porque recuerdo Que ese cassette De hecho Era un cassette Pirateado No era ni siquiera Un original Por eso ustedes Cuando adquieren Alguno de mis materiales No solamente Se pueden llevar Los audiosidistas Y no también Llevan la autorización De que los copien Y los regalen Y los colegas míos Me dicen Luis no te pases Estás promoviendo La piratería Y le digo ¿Cómo yo le voy a quitar A la gente Que no dupliquen Mis audiosidistas Cuando el primer cassette Que transformó mi vida Fue una copia Si eso fue Lo que transformó Mi vida Aquel cassette De un mundo brillante Por Alex Day ¿Cómo ahora? Yo voy a decirle A la gente No copia mis materiales Ese cassette Marcó mi vida Para siempre En este cassette Alex Day Decía Que una persona Que tuviera un sueño Que estuviera dispuesto A trabajar Duro Y que pusiera Siempre a Dios Primero Sus sueños Se le iban a hacer realidad Hoy en día Después de casi 18 años De hacer esto De una forma Pues full time Yo digo Gracias Dios mío Por aquel cassette Que llegó a mis manos Del señor Alex Day Pero no fue solamente El cassette Después del cassette Hubieron muchas llamadas Porque yo quería conocerlo Y él venía aquí A la ciudad De Nueva York Y siempre estaba Sumamente ocupado Y en una oportunidad Logré hablar con él Me llamó Y me dijo Luis Fallas Sé que has llamado Muchas veces A mi oficina ¿En qué le puedo ayudar? Y le dije Alex Yo quiero ser un motivador Igual que usted Y me dice Yo voy a viajar A la ciudad De Nueva York Yo quiero que nos reunamos Y yo quiero conocer Llegamos aquí Él estaba hablándole Para una de las tantas Empresas que lo contratan Llegamos aquí A la ciudad De Nueva York Él me dijo En qué hotel estábamos Nos reunimos en el lobby Y me dijo Luis ¿Y usted qué hace? Y le dijo Yo soy motivador Igual que usted Y me dice Qué curioso Yo nunca había escuchado Hablar de usted Y le digo Pues sí, sí, sí Yo soy motivador Y me dice Está bien Pero una pregunta El 60% De sus ingresos Vienen de qué? En ese momento Yo era mesero Yo soy mesero De un restaurante Y en mi tiempo libre Yo soy motivador Y me dice Espera, espera El 60% De sus ingresos ¿De qué vienen? Y le digo yo Pues de mesero Y de hablar en público No, no Todavía nadie me paga Ah, dice Alex Ya entendí Entonces no eres motivador Eres mesero Y le digo yo No, no, espérate Espérate Yo soy motivador Porque en los cassettes Dicen que hay que visualizarse Y todo eso Me dicen No, no, no Usted se va a llamar motivador Cuando usted viva De esta industria Ahora que es lo que es Y le decía yo Mesero Y me decía Repita mesero Mesero Y me dice Si esto es lo que usted Quiere hacer Luis Láncese Entréguese con cuerpo Alma y en toda pasión Y le dije yo Ok Y yo salía bien triste A buscar un tren Recuerdo Pues me había quitado La ilusión Ya después me llamaba Y me decía Voy para Nueva York Quiero volverme a reunir Con usted Para que me cuente Su progreso Y yo llegaba otra vez Al hotel Y me decía ¿Qué es lo que es usted? Y le decía yo Un motivador Y me dice Ya se lanzaste Es campeón Y le digo No Y me dice Entonces ¿Qué haces? Y le digo Todavía estoy de mesero Y me dice Entonces eras un mesero Repita después de mí Mesero Y yo salía otra vez Todo triste Para Nueva Jersey Volví a él A regresar A la ciudad de Nueva York Me volví a llamar Y entonces Llego Y me dice ¿Qué eres? Y le digo yo Un mesero Alex se quedó Viéndome Con esos ojos Que Son los ojos Más cercanos A un papá Se quedó Viéndome Y me dice Yo entiendo Luis ¿Por qué no te lanzas A hacer su sueño realidad? Me dice Porque nunca has vivido De la nada Nunca has vivido De las ventas Usted viene De un patrón mental Donde la gente Le enseñó Que para generar dinero Había que trabajar Para otro Entonces ahora Que usted tiene El sueño De ser un conferencista Un motivador A usted le da miedo De no depender De un cheque mensual Y le dije yo Si tengo miedo Y Alex me volvió A ver y me dijo Luis yo quiero Que usted se recuerde Esta frase Todo el resto De mi vida Y le digo Si cual es Y me dice Haz lo que más temas Y vencerás el miedo Y vencerás el miedo Repitan después de mi Haz lo que más temas Y vencerás el miedo Me dio un abrazo Se despidió Y me fui Meses después Regresó Y llegué Donde él me había citado Y me dice Ya se lanzaste Si saben que le dije No Me volvió a ver Y me dijo Haz lo que más temas Y vencerás el miedo Se levantó de la silla Y se fue Y dije yo ¿Qué? Me hizo viajar Dos horas y media Simple y sencillamente Para llegar Y que me repitiera Esa frase Mejor me la hubiera dicho Por teléfono Me repitió esa frase Y se fue Y en el tren Cuando iba camino Hacia New Jersey Dije Haz lo que más temas Y vencerás el miedo Y ahí empezó Verdaderamente Mi carrera de motivación Hoy en día Ya todo eso es historia Pero algo que no Ha pasado a historia Es la amistad Que he tenido Con el señor Alex B Y todos los que me han visto Y los que me conocen Y asisten a mi seminario Saben que siempre lo menciono Porque ya hoy en día Ya no somos Colegas Y yo ni siquiera Podría catalogar A Alex Como un amigo Pero ha sido Un gran ser humano Y les digo Porque los grandes seres humanos No solamente Cuando estamos En los momentos De buenas En los momentos De negocios Cuando estamos En las horas De dividir dinero O celebrar Los grandes humanos Se dan cuenta Que en ese momento Es difícil En este año Los que me conocen Saben que tuvimos Una gran tragedia Mi esposa tuvo Este gran accidente A la primer persona Que llamé Fue Alex Estaba yo en Costa Rica En ese momento Y le dije Esto es lo que está pasando Y Alex En ese momento Me dijo Luis En primer lugar No se atormente Esté tranquilo Porque uno muchas veces En esta situación Es lo que piensa Lo peor Y muchas veces Las cosas no son peor Él estaba en otro país También Y desde otro país Me llamaba a Costa Rica Tuve que hacer una escala En El Salvador Me volvió a llamar Cuando llegué a las 4 de la mañana Aquí a la Ciudad de Nueva York Para ir al hospital Me volvió a llamar Y me llamaba Entre 3 a 4 veces diarias Recuerdo Que él Inmediatamente Llegó A México Cruzó la frontera Me hizo un depósito A mi cuenta bancaria Y me dice Luis Tal vez no lo necesita Pero le voy a depositar Ese dinero Por si lo necesita Nada más Se lo voy a depositar Si no lo necesita Algún día me lo paga Y si no No hay nada Déjelo ahí Yo le tomé La segunda parte Lo dejé ahí Y me gustó Me gustó Tener esa experiencia Porque ha estado conmigo Todos estos meses Y cuando él volvió A ver a Elizabeth También Así como ustedes La van a poder ver La tarde de hoy Yo podía ver A un hombre A un empresario Correle Las lágrimas Por sus galletas De ver a mi esposa Ya sentada En una cama de hospital Recuperada Y ahí lo volví a ver Y dije yo Este es un verdadero amigo Este es Alec Y esto realmente lo comparto Porque uno muchas veces Ve a las personas En las tarimas Los ve en los libros Los ve en la televisión Como de aquí Que tiene que ir para Televisa Uno lo ve Y lo ve allá Y dice Es una persona intocable Pero cuando uno Tiene la oportunidad Y los que tuvieron anoche La oportunidad De convivir Con Alex Day De cerca Se da cuenta Que ese tremendo empresario Tiene un corazón Sumamente grande Y eso Y eso es lo que lo ha hecho grande Para que ustedes Conozcan un poquito más De la trayectoria De este tremendo campeón Yo quiero que veamos Este video Para recibir A Alex Day Gracias por ver el video Gracias por ver el video